Para mí es un reconocimiento, para mí es una condecoración que el imperio asesino hable de lo que él le llama sanción. Esa es la condecoración a los nicaragüenses dignos y para mí es un orgullo pertenecer a ese colectivo de nicaragüenses del cual al frente ha estado el general Augusto C. Sandino. También todos nuestros héroes y mártires y también está al frente nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario. Para mí realmente es un orgullo y un orgullo pertenecer a este frente sandinista y a esta bancada sandinista. Gracias y vamos adelante con seguridad, con firmeza, con paso de victoria. Ya, imagínense la fuerza de Sandino, eran 30 con él y ahora ya no somos 30, ya no somos 3 mil, ya no somos 300 mil, somos mucho más de 3 millones de nicaragüenses los que vamos siguiendo ese paso. Adelante compañeros, que esa es la lucha por la patria digna. Adelante.